La Academia de Cadetes de Muskogee tuvo un programa gratuito de verano la semana pasada para estudiantes que desean ser oficiales en el futuro. Kedit Lawman es un programa gratuito de verano que se ofreció a estudiantes entre secundaria y preparatoria y ha servido para albergar a un total de 5,080 estudiantes a lo largo de su historia, de los cuales, según estudios, un 35% de los estudiantes participantes asisten en el futuro a una escuela de derecho. Es lo que más me gusta, como estar ayudando también, es muy importante. ¿Qué es un poco de lo que has aprendido aquí el día de hoy? Mucha disciplina, he aprendido a tratar de mejorar siempre, de dar todo. Lo que me gusta es que nos levantan temprano para hacer entrenamientos, correr y para empezar nuestro día bien. Es lo que me gusta.